Para nosotros tiene un inconveniente porque técnicamente no podemos acceder a la causa. Yo mañana me estoy yendo a Dolores de nuevo, voy mañana temprano, quizás me voy esta noche, llevando un escrito recurriendo, apelando la decisión de haberlo declarado rebelde. El sistema judicial argentino permite muchas apelaciones, o sea que nos tendría que conceder este recurso, hay antecedentes de otros fiscales, pero como nos dice que no a todo, lo que vamos a hacer después en el supuesto que haga esto, yo espero que no, que nos conceda el recurso, vamos a seguir la línea recursiva hasta lograr poder intervenir en el proceso. El daño que nos ocasiona es no poder compulsar el proceso. Nosotros tenemos un sistema, los abogados, que es un sistema electrónico, en el cual nos notifican de las resoluciones, no solo en penal, también en civil y demás, pero en penal es el que yo hago, así que no sé cómo es en civil, pero supongo que es lo mismo. Hasta hoy, hasta hace un ratito, todavía seguía en el sistema yo, pero se me ocurre que mañana, esperemos que no, me saque del sistema. Ahora, Rivas, ¿cree usted que hay una estrategia para terminar apartando a Stornelli de la causa de los cuadernos? No, yo creo que, estas son todas suposiciones, yo creo que lo que hay es un deseo de arruinar la causa de los cuadernos, más que de apartarlo a él, pero lo que creo es que quieren perjudicar la causa de los cuadernos, eso estoy convencido de eso. ¿Por qué? Bueno, porque si se cae la causa de los cuadernos, muchas de las personas, o todas de las personas que están imputadas, o de los detenidos, tendrían que recuperar la libertad, primero. Y de los que no están detenidos, sino que han tenido todo este proceso, van a tener acciones por daños y perjuicios, por el tiempo que estuvieron detenidos o manoseado su nombre. Esta es la... ¿Y cómo se instrumentaría esa...? Bueno, no va a pasar. Bueno, pero a ver, en potencial, ¿no? Que es lo que según usted quieren los detenidos, algunos de los detenidos, y procesados, ¿cómo podrían instrumentar o intentar que se caiga la causa cuadernos de acuerdo a la causa Dolores? Bueno, esto puede ser una de las cosas que está buscando para mí hacerse, que destruyendo la figura de Stornelli, y tal vez la de algún otro que intervenga en esta causa, van logrando menoscabar el instituto cuadernos, por llamarlo de esta manera. O sea, ya lo intentaron con que era una fotocopia y demás, y esto me parece que es la estrategia de fondo, no es el interés de Stornelli. Stornelli es una víctima de toda esta maniobra para mí, para mí y para mucha gente. Rivas, usted tuvo acceso al expediente y tiene el convencimiento de que no hay suficientes pruebas para la acusación contra Stornelli. Yo le diría que no hay ninguna. Y si no hay ninguna prueba, ¿por qué no presentarse a declarar? Porque lo va a procesar inmediatamente en base al interés que tiene en que esto continúe.